Cuando tenía 12 años, me diagnosticaron un osteosarcoma, que es un tipo de cáncer de hueso que es muy agresivo. Es una enfermedad grave, pero bueno, no sabía muy bien lo que era. Lo único que veía era que de momento me estaba limitando mucho, o sea, me estaba cambiando la vida, porque no podía seguir haciendo lo que más me gustaba, que era jugar al básquet. Me asusté, me asusté porque es algo que nunca te imaginas. Con 12 años, pues tienes un futuro por delante y no sé, o sea, pensar en que me pueden cortar la pierna, que me puedo morir en cualquier momento, pues te asusta mucho. A través de unos amigos de mi padre tuvimos referencias de la clínica y empezamos a establecer contacto ya con ellos. Entonces, enseguida el doctor San Julián nos dijo que aquí me podían tratar y las esperanzas que me daban eran totalmente diferentes. O sea, me podían operar manteniéndome la pierna, no era necesaria la amputación. Es un momento difícil porque te cuesta confiar. Entonces, en el momento en que yo conocí al doctor San Julián y al doctor Sierra, empecé a creer que de verdad era posible curarme aquí y tener una vida totalmente normal, como ellos me decían. Y me di cuenta que quería estudiar medicina, que podía devolverle a la sociedad lo que me habían dado a mí, que era poder curar a la gente, devolverles la posibilidad de una vida normal. Y me di cuenta que quería estudiarlo en una clínica, porque aquí había algo más. Era ese lado humano de la medicina que fue lo que a mí me hizo confiar otra vez. Es un poco extraño porque cuando vine a estudiar medicina, me encontré con el doctor San Julián, que es el que me operó. Entonces, él me invitó a hacer prácticas con él. He estado con él en quirófano alguna vez y es una sensación extraña haber estado primero en la mesa de quirófano, saber que fue él quien me operó y haber estado ayudándole a él a operar. Cuando has sido paciente, aprendes a ver a los pacientes, no a los casos, porque es el problema que tenemos la mayoría de los médicos a los que nos dedicamos a esto. Que ves un caso, ves un tipo de cirugía, pero no te paras a pensar en que ese caso es un paciente que tiene una historia. A mí la clínica me ha regalado la posibilidad de tener un futuro normal. Yo tengo como un doble regalo porque además de la posibilidad del futuro totalmente normal que me ha dado, me ha dado descubrir mi vocación de médico. Gracias. 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 Gracias.